Bueno, mire, la verdad que trabajando a pleno, ¿no? En el caso de los alojamientos, prácticamente ya duplicamos a la cantidad de uruguayos que se alojaron en refugios de las Fuerzas Armadas el año pasado. El año pasado fueron en torno a 2.000, estamos llegando en pocos días a los 4.000, ya vamos 3.600 o 3.700, ayer el refugio de la Armada. Los últimos días en Montedeo trabajó, estuvo, alojó a 48 uruguayos y quedaron gente que fue de madrugada, que se le dio alimento y todo, pero ya no había más plazas. Casi 4.000 en total han sido los alojamientos a esta altura del año y falta, todavía bastante del invierno, y al mismo tiempo el trabajo de confección de comidas, de elaboración de comidas, arrimándonos ya casi a las 360.000 platos de comida elaborados en lo que va de este año, en un trabajo de coordinación, como viéndose ustedes, con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior. El objetivo que tienen nuestras Fuerzas Armadas y que tiene el Ministerio de Defensa es colaborar cuando hay una emergencia, en este caso la emergencia que siempre más preocupa que es la emergencia humana, cuando hay un uruguayo, un uruguayo que está en situación de calle, que son los más frágiles, darle, ir por él, por ella, darle un lugar de abrigo, de cuidado, un plato de comida caliente, una ducha y un buen desayuno en esos momentos en que un estómago caliente y este cosa ayuda a pasar momentos difíciles.